Hoy nos acompaña Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente y quien hasta el año pasado fue gerente de investigación en cambio climático del Banco Mundial y hoy es director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. Queremos hablar con él sobre la gran crisis que tendremos que enfrentar después de la pandemia, la crisis del calentamiento global, la crisis del cambio climático que va a afectar a todo el planeta. ¿Cómo estás Marcelo? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación Paula. Sí Marcelo, en su última portada el Economist plantea que esta es una nueva oportunidad para enfrentar el cambio climático y que los países debieran aprovechar el momento para aplanar la curva porque el daño causado por los gases de efecto invernadero puede ser más lento que la pandemia pero más masivo y duradero. Sí, completamente de acuerdo. Acá tenemos hoy día una meta que el Acuerdo París dijo que para poder evitar el cambio climático y bajar el calentamiento a menos de 2 grados, apuntando a 1,5 grados, hay que reducir la emisión en un 100% netamente, ¿no es cierto?, considerando las capturas al 2050 y un 50% más menos hasta el año 2030. Entonces, por lo tanto, tenemos más o menos una década, esta es una década decisiva en la cual tenemos que dar vuelta un buque que está derechamente yendo a chocar contra un clima que va a ser incompatible con la salud humana, con las personas. Hay varios estudios que la OCDE estima que la pérdida de PIB potencial en torno a 1,6% al año 2060, hemos visto ya estudios que apuntan hacia casi 70% del PIB está en jaque hacia finales de siglo. Y esto para los chilenos no es ninguna novedad porque hemos visto cómo en los últimos tres años se ha concentrado gran parte del daño climático, casi 9.000 millones de dólares de daño climático, asociado a luz, incendios forestales, olas de calor y sequía. Increíble. Marcelo, ni el coronavirus ni los gases de efecto invernadero se preocupan mucho por la frontera, lo que hace que ambos problemas sean globales. Y en ese sentido te quería preguntar si hay alguna respuesta o si tú ves alguna respuesta global a la altura, obviamente, para enfrentar este problema. Bueno, al igual que la inmigración, al igual que el tema de cambio climático, el coronavirus requiere un esfuerzo global. Lo que haga un país en particular no va a ser exitoso si el resto no se pone las pilas. Y por tanto, el multilateralismo es muy importante estos días. Acá tenemos que enfrentar esto juntos, tenemos que colaborar, no tenemos que estar cual piratas interceptando los cargamentos de ventiladores y de mascarillas de otros. Tenemos que permitir que el comercio funcione y que esté abierto. Y efectivamente, el cambio climático también requiere instituciones que colaboren y un comercio abierto. Porque, por ejemplo, tenemos que desplegar las tecnologías más baratas disponibles y eso no es compatible con un proteccionismo como el que estamos viendo en tiempo reciente en forma internacional. Así que, completamente de acuerdo. Para enfrentar esto, hay que tener una mirada a largo plazo y trabajar en conjunto. Y siempre van a ser todo lo siguiente. Aplacar el daño de futuro tomando medidas hoy. ¿No es cierto? Entonces, es el balance que tenemos que todos ponderar. Y acá pasa lo mismo. Tenemos que hacer una cuarentena dura para evitar daños posteriores o la hacemos a media y terminamos pagando las consecuencias de este corte de blasismo. Entonces, ¿qué medidas concretas tendrían que empezar a tomar los países, incluido Chile, para que la gente entienda bien de qué medidas se trata cuando queremos aplanar esta curva? Y además, si le puedes contestar a las personas que aún no confían o no creen demasiado en el tema del calentamiento global y de que el tema del cambio climático es tan terrible como se piensa. Entonces, el cambio climático, como han dicho algunos, puede que tú no lo creas en él, pero el cambio climático sí cree en ti. No porque no creas que el cambio climático existe, va a dejar de existir. Y la verdad es que la evidencia es que año a año se va sumando los efectos negativos y las moderaciones que proyectan hacia el futuro indican que esto puede ser mucho peor. 1,5 grados de calentamiento, que es lo que queremos evitar. Si es que superamos esos grados, 1,5 grados significa que los glaciares en Chile desaparecen, que las fuentes de agua desaparecen. Entonces, ya hemos visto los efectos de la sequía actualmente, imagínense lo que significa eso con una cosa mucho más agravada. Entonces, lo que tiene que hacer el país y el planeta es, punto uno, un país como Chile, adaptarse. Es decir, si bien queremos evitar que el calentamiento global ocurra, hay en el sistema una inercia que va a llevar que el calentamiento siga aumentando y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos. Es decir, nuestra infraestructura tiene que estar lista para esto. Hemos visto lo poco preparados que hemos estado. Cuando hay turbidez en el agua potable, se corta el agua un par de días. Agua Andina ha estado haciendo inversiones para tener mejor sistema de suministro. Cuando tenemos manejada, las horas portuarias se paralizan. Hoy día los diseños del MOP van hacia aumento de marejada. Y así hemos visto cómo estas decisiones, estos riesgos que hemos tenido, han tenido respuesta. Si bien en 2015 los aludes de Copiapó causaron tremendo impacto, en 2017 ya habían obras en curso que mitigaron el alud que hubo también en 2017, con el cual no conocemos porque ya habíamos limitado. Entonces, esa es la adaptación. Y mitigación tiene que ver con reducir las emisiones para, colectivamente, evitar que se llegue al calentamiento y, en el caso de Chile, tenemos que descarbonizarnos hacia mediados de siglo. Ahí ha habido un problema bastante complejo respecto al tema del carbón y las pensiones. Y ahí yo recordaba un tema del Fondo Soberano en Noruega, que al comienzo se hizo ese fondo con los excedentes del petróleo, pero hoy día ha señalado que ya no pueden seguir invirtiendo en petróleo. ¿Cuál es esa relación que hay, Marcelo? Sí, bueno, el Banco Mundial, cuando estaba ahí, sacamos un estudio que se llama Beyond Stranded Assets, más allá de los activos que quedan votados, en el sentido de que, ¿y qué es lo que ocurre? Que los países que son poco diversificados tienen riesgos. Entonces, hoy día Venezuela, este tema del coronavirus le pegó muy fuerte porque no hay demanda de petróleo. Y lo que recomienda el Banco Mundial es que aquellas economías tienen que diversificar y, por lo tanto, en la época de bonanza, ahorrar para invertir la transición de bajas emisiones. Eso es lo que está haciendo Noruega. Se hizo rico con el petróleo, pero con el mismo petróleo está tratando de invertir para la transición de bajas emisiones. Esto es necesario que lo adoptemos en todo evento, en el sentido de que también hoy día en Chile tenemos activos, en el caso de nuestras pensiones tan invertidas en carboneras, y es por eso que no las podemos cerrar más rápido, porque bajaría el valor de las acciones. Es por eso que cuando el ministro Pacheco celebró los costos de energía más baratas, licitados hace dos o tres años con respecto a energías renovables, cuando todos celebraban, las pensiones tambalearon porque tenemos nuestro futuro invertido ahí. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante también, como ha recomendado el Banco Mundial, los bancos centrales del mundo, alinear los objetivos económicos de un país con los objetivos climáticos, porque no son incompatibles. Como decía Nick Stern, el economista jefe antiguo del Banco Mundial, el cambio climático y la pobreza son dos caras de una misma moneda. Si no somos capaces de enfrentar la pobreza, no vamos a enfrentar el cambio climático y viceversa. Y por tanto, el bienestar del planeta tiene que ver con alinear este sistema económico con la lucha climática. Pero en la práctica, entonces, ¿cómo se hace si las inversiones de todos los chilenos en pensiones están invertidas en esas carboneras? ¿Cómo se hace como para desligarse de esa vinculación que hay con un elemento fósil que obviamente es contaminante? A nivel de fondos soberanos, a nivel de regulación en general, distintos países han introducido legislación que obliga a declarar el riesgo del activo. Sea físico, es decir, que esté puesto en algún lugar que puede llevarse algún tipo de evento extremo climático, o sea transicional, es decir, que son inversiones que tienen que ver con tecnologías que van a quedar obsoletas. Entonces, por ejemplo, el riesgo de invertir en petróleo es ese. Que, por ejemplo, ahora puede que está por el suelo la demanda de petróleo, pero la verdad es que a la vuelta de la normalidad no vamos a volver a ocupar la misma cantidad de petróleo. La cantidad de viajes se va a reducir. Y por tanto, cuando tú quieres tener un activo que tenga un valor hacia el largo plazo, no puedes ir apostando con aquellas tecnologías que tú sabes que van a ser caduca. Ya sea por cambio climático, sea por COVID, ya sea por electromovilidad simplemente siendo más barata, ya sea porque las renovables están matando al carbón en toda su instancia. No vale la pena, entonces, estar en estos fondos riesgosos. Y es por eso que es importante declarar estos riesgos y después regularlos. Esto lo partió con Francia, lo adoptaron un montón de otros bancos. Hoy día Chile se sumó a la red de banqueros y reguladores de mercado financiero, que hoy día regulan casi 60% del PIB global a través de eso. Y a través de la Comisión de Mercado Financiero, a través de la superintendencia de pensiones, está incorporando el riesgo climático. El problema es que hasta hace pocos meses no había ninguna AFP que había siquiera empezado a hacerse la pregunta qué tan compatible era el portafolio con un futuro climático seguro. Perfecto. Marcelo, y además, tú has estado haciendo como unas investigaciones respecto a cómo podría haber sido el coronavirus y la cantidad de fallecidos si es que no se hubiesen tomado algunas precauciones previas. Sí, efectivamente, la contaminación atmosférica tiene tremendo impacto y cuando tú ponderas los costos de abordar esta contaminación versus los beneficios en salud, son mucho mejores los beneficios. Toda la política de descontaminación que impulsamos con la presidenta Bachelet tiene seis veces más beneficios que coste. Y resulta que, la verdad, es que si no hubiéramos tomado esta medida estaríamos mucho peor pie. Porque la Universidad de Harvard hizo un estudio que mostraba que la letalidad, es decir, cuánta gente moría, qué porcentaje de gente moría, del coronavirus aumentaba por la contaminación. Y si tú miras hoy día con Temuco, con Chillán, con Talca, con tasas de incidencia que van casi al doble, al triple de mortalidad, al triple que Santiago, te das cuenta, yo hice la misma correlación y calculé que por cada microgramos de material particulado aumenta la letalidad en un 9%. Si nosotros empezáramos a ver cuántas personas habrían muerto con la contaminación del pasado, uno puede estimar que podrían, si bien han muerto en torno a 700 hoy día, serían 3.500 las que habrían muerto por coronavirus. Y sin ir más lejos también, si es que no hubiéramos tomado las medidas de contaminar ciudades como Santiago, la contaminación sería el triple y morirían 11.000 personas más al año por contaminación de las que están hoy día, de las que moran normalmente, lamentablemente por contaminación. Eso fue un estudio que hicimos con la EPA y que salió el año pasado entre el Ministerio del Ambiente y la EPA de Estados Unidos. Marcelo, tú has estado metido de lleno en el tema medioambiental y te quería preguntar cuál consideras que fue tu aporte, tu mayor aporte en el Banco Mundial, también respecto a Chile. Mira, en Chile yo no tuve mucha fama de irme muy bien con los ministros de Hacienda, sin embargo, yo hice muy buenas migas con un ministro que se llama Felipe Larraín. Resulta que cuando me tocó reemplazar a la presidenta de Chile en el Vaticano en una conferencia en noviembre del 2017, pude conocer a Jeffrey Sachs. Y ahí conversamos sobre su pequeño padawan, su alumno, Felipe Larraín, con quien habían escrito un libro sobre desarrollo sustentable. Y siempre me parecía Larraín como un personaje súper interesante, porque era una persona que tenía una visión de desarrollo sustentable que era distinta a los economistas de Chile. Cuando el Banco Mundial, el año 2018, empieza a hacer una coalición de ministros de Hacienda, porque se acercó a nosotros el ministro de Finlandia, y dice, queremos hacer algo más, tenemos que dejar ser parte del problema, tenemos que dejar de decir que no, el Ministerio de Hacienda y Medio Ambiente no puede hacer esto, no puede comprometerse. Es tal el riesgo que estamos viendo que tenemos que enfrentarlo, así me dijo Petri Orpo, que era el ministro de Hacienda. Empezamos a ver con quién lo apareábamos a nivel global, con quién armamos esta coalición de ministros de Hacienda. Y partimos y nos aproximamos al ministro Larraín. Esa coalición se formó en abril 2019, creció con 20 ministros, los ministros de Holanda, de Francia, tremendas personas, súper conocidos. El vicecanciller de Alemania. Y, lamentablemente, el mismo día del estallido, tuvimos un gran momento con el ministro Larraín, en donde se lanza esta coalición en su máximo apogeo con el secretario general de la ciudadanía, con el jefe de la OCDE, con la jefa del FMI, mi antigua jefa, Cristina Níñez Georgieva, etc., el jefe David Malpass. Y fueron 53 países que están hoy día miembros de esta coalición. Entonces, por lo tanto, esa fue, yo creo, que una buena coalición. ¿Por qué? Porque para ser miembro de este club tenías que comprometerte a seis cosas que tenían que ver con alinear tus políticas con el Acuerdo de París, hacer un presupuesto climático, que es una inversión pública, conseguir el cambio climático, que tus compras públicas sean verdes y que regules el mercado financiero para que ayude la acción climática. Y eso, lo que decía Jeffrey Sachs después, es que probablemente una de las cosas más importantes es que ha hecho el Banco Mundial. Porque en vez de tener detractores en el Ministerio de Hacienda, hoy día tienes proponentes. Y eso ha continuado con el Ministro Briones. El Ministro Briones fue el que presidió en la COP25 la reunión del Ministro de Hacienda y se espera que siga liderando esta coalición del Ministro de Hacienda hacia adelante. Ahora, me dicen que está empujando un tema de reactivación verde, lo que implicaría incorporar algún paquete fiscal, algún paquete de estímulo fiscal, con visión estratégica para los próximos diez años. ¿Eso se está dando? ¿Hay gente que realmente se quiere subir a ese buque en el gobierno, en el mundo parlamentario, en Chile? Mira, en general, tú miras el mismo ejemplo de Chile, cuando el año pasado emite bonos verdes, los primeros de Latinoamérica, emite deuda. Ya, ya, ya. Y se compromete a buses eléctricos, el metro, otras medidas. Logró las tasas de interés más baratas que ha tenido desde que retornamos a la democracia. Logramos tasas de interés que el Banco Mundial, más barato que el Banco Mundial le presta a un país como Somalía, los países más pobres del mundo. Casi, entonces, por lo tanto, cuando Chile se quiere endeudar, si se compromete a la acción climática, va a encontrar tremenda demanda. Cada vez que emitió bonos verdes, tenía cinco veces más interesados de los bonos que emitió. Y, por tanto, hay una tremenda oportunidad de inversión, porque los inversionistas quieren este tipo de inversión que es predecible y es buena reputacionalmente. Chile tiene la ventaja reputacional que puede tener, debe ser el primer país que quiere en la región una activación verde. Y el ejemplo de haber sido líder en Renovable, sabiendo que es una sandía calada, donde hay tecnologías limpias que ya han estado implementando, se puso eléctrico, etc. O sea, hay mucha gente que está interesada, espero tener noticias de eso pronto, pero gente de Think Tank, centro de investigación distinto, economista, realmente yo creo que hay una materia prima en Chile, no es tanto como uno quisiera, pero yo creo que hay mucho interés y yo creo que la oportunidad está ahí y hay que tomarla. ¿Y eso se da en todo el espectro? O sea, hay gente de derecha, hay gente de izquierda, ¿hay interés de ambos lados? Sí, efectivamente. Y si también te unidas a Cristalina Georgieva, que es la del FMI, que fue mi jefa, yo escribía su discurso por un buen tiempo, la conocí mucho, ella está en esa, ella es de centro derecha, ella está en esa, porque entienden que si tú eres responsable con los recursos, tu inversión tiene que ser sustentable, es decir, tú no puedes hacer una inversión que se la va a llevar el río, que esté emplazado en zonas donde el agua va a escasear, tienes que mirar adelante, hay que superar la tragedia del horizonte que el ex jefe del Banco Central del Reino Unido describía, Mark Carney, porque en el fondo, siempre nuestros ciclos económicos son de los próximos cuatro años, o de la empresa del próximo año, pero en 20 años vamos a chocar contra un muro, y el tema es que puede que tú te bajes de un activo a otro, inviertas en otra cuestión, pero ese bus sigue yendo hacia el muro, y si no somos capaces de poder reconocer que ese riesgo viene por delante y darlo vuelta, realmente estamos siendo irresponsables, entonces quienes quieren negar esta visión de largo plazo son verdaderos extremistas, porque en el fondo están realmente haciendo una visión, una mirada de corto plazo que resigna el beneficio que puedan tener futuras generaciones de poder tener las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Bueno, de hecho, conversando con varios empresarios y también con gente que invierte recursos, plata, en distintas iniciativas y distintas empresas, incluyo BlackRock, que es uno de los fondos más grandes del mundo, que estaban exigiendo que las empresas en que inviertan tengan políticas de trazabilidad concreta en que digan efectivamente con hechos en qué están invirtiendo, qué incentivos están proponiendo para que las empresas bajen sus emisiones. ¿Es así? ¿Se ve más en el mundo empresarial también esa preocupación? Sí, efectivamente. O sea, me estaba hablando hoy día que los reguladores de los bancos centrales y sistemas financieros que dan cuenta 57% del PIB, si tienes 10% del PIB administrado en presupuestos nacionales por ministros de Hacienda, la coalición de ministros de Hacienda, casi 10 trillones de dólares de presupuestos que pueden ir volcados y considerando el cambio climático, te das cuenta que esto ya no es por los pajaritos, esto tiene que ver con las lucas, porque la gente quiere tener una entrada predecible. Por mucho tiempo el movimiento ambiental le decía a las universidades dejaran Hacienda Investment de activos de petróleo. Claro. Recientemente Cornell y otras se han sumado, pero pucha que habría sido bueno que lo hubieran hecho hace un mes, antes de que colapsara el petróleo, donde tenían su plata invertida. Claro. Entonces hay mucho endowment que se ha metido en este tipo de financiamiento. Así que BlackRock es un ejemplo y justamente Chile tiene sus fondos soberanos administrados por BlackRock y la discusión que se dio entre ese comité que impulsó el ministro Larraín realmente ha dado fruto, porque hoy día también son más países lo que le están diciendo a los BlackRock, oye, ¿a dónde está invirtiendo nuestra plata? Hay trabajo infantil, hay abuso de las mujeres, hay cambio climático que se está causando, hay guerra, entonces, por lo tanto, son cosas que van incorporadas. Yo, mira, para ver cuánta mainstream es esto, hace como dos semanas hicimos un evento con la Fundación Chile 21, invitamos al economista jefe del BID, Erick Parrado, un gran activista de estos temas que ha estado trabajando con el gobierno de Chile para poder aportar esto. La economista jefe, ex economista jefe de desarrollo sustentable del Banco Mundial, hoy día que es la jefa de Balconos Sur, también está lo mismo, BlackRock y la Janet Van Wolfershoff. Todo el consenso de esas discusiones es la reactivación tiene que ser verde. El Banco Mundial dice, tiene que ser verde, tiene que ser rápido y tiene que ser compatible con el Acuerdo París. El Fondo Monetario Internacional tiene que ser fiscalmente responsable, tiene que bajar emisiones, tiene que ser resiliente. Entonces, en realidad, hoy día tenemos que escuchar lo que dicen afuera, porque la reactivación verde es lo que hay. Oye, solo para cerrar esta entrevista, Marcelo, me decían que este año con las restricciones y con las cuarentenas, las emisiones industriales globales van a ser mucho más bajas que en 2019, cerca de un 8%, la mayor caída anual desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hay que hacer concretamente para que eso perdure? Y si es tan real, porque existía la duda de que en China, por ejemplo, las fábricas habían paralizado su fábrica, pero como reanudaron rápidamente, uno tiene la duda de si que efectivamente va a haber una baja de emisión o no este año. Todos los paquetes de estímulo fiscal van a ir hacia esa línea y también nos damos cuenta que el transporte no va a llegar a los niveles de antes. Es verdad. Por tanto, y finalmente el consumo energético ha bajado y ha sido reemplazado por renovables la nueva capacidad instalada. Hoy día, generar energía nueva en gran parte de los mercados del mundo es más barato hacer una central eólica de solar nueva y seguir andando con las decarboneras antiguas. Eso ya pasó en Chile y es por eso que logramos ese acuerdo de cierres termolétricas que es único en el mundo. Entonces, en el fondo yo tengo mucha esperanza de lo que viene por delante es positivo, pero eso se va a dar solamente si tenemos una mirada de largo plazo. Si pensamos en los próximos dos meses, tres meses, probablemente no hagamos nada de esto, pero si queremos pensar en que estamos, yo por lo menos quiero estar en este planeta en los próximos 30 años, hay que empezar a discutir las bases de la descarbonación de Chile y esto se inicia con la reactivación verde ahora. Claro. Excelente. Muy buena conversa, un millón de gracias Marcelo. Quiero contarte que todos los capítulos de Mercado Global se pueden ver en Instagram TV, se pueden ver también en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en nuestro podcast de Tele13 Radio. Un millón de gracias Marcelo por haber conversado con nosotros. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.